Número 2 La cosa funciona más en grupo, tomar decisiones todos juntos. La idea es que el beneficio sea en común. Un amigo nos trajo y nos enamoramos del costurero y aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo es diferente porque no estamos cumpliendo órdenes de nadie, sino la decisión que le tomamos entre todos y cada quien pone un granito de arena. El ejemplo de nosotros es la señora María, que ella está en todo, luchadora, trabajadora, echada para adelante. Lo disfruto porque primero tiene un beneficio para mis hijas y para mí. No nos va a faltar nunca lo que es el pancito y la arepita. Y también porque estamos ayudando a personas que están en situación vulnerable en la comunidad. Trabajamos con tickets, entregamos 40 tickets a cada CLAP, son 6 CLAP en la comunidad. Cada uno compra día por medio. Trabajamos de martes a viernes. Primero porque el que se enamora de lo que hace, jamás en su vida va a trabajar. No me considero que es un trabajo. Lo disfruto y me siento bien. Estoy feliz aquí. Los fines de semana a veces tenemos eventos con culturas, eventos culturales, musical vivo. Todo lo que se hace con amor sale excelente. ¿Todo lo que se hace con amor sale excelente? No. No.